Publicidades Rojas Publicidades Rojas El que impone los éxitos en New Jersey Buenas noches, iniciamos Ay carambas La cumbia morena Vamos a iniciarse, abrazo venga Se llama la cumbia morena Ay carambas La primera parejita le vamos a regalar El disco compacto en vivo Arranito, venga ese sabor Ay carambas La cumbia morena La cumbia morena Esta noche el sabor En Atlantic City De regreso Toda la banda Toda la trinidad de pango Ay carambas La cumbia morena Y va a llegar el saludo Para mi comadre Lobo Todos ustedes técnicos presenten La mozor Lobomanía Ay, 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 ay Trinidad de pango Iniciamos sabroso La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre y la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi alma y me pone contento Para San Bandazar Campeche Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi alma y me pone contento Ay, papá, mi compadre Rojas Mi compadre Rojas Mi compadre Rojas Toda la banda de Santa Lucía Cosa más guapa Atlisco, Puebla Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia que cosa sabrosa Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia que cosa sabrosa Y dice Vamos a bailar Cumbia morena Que me hace vibrar Cumbia morena Vamos a gozar Cumbia morena Vamos a chelear Cumbia morena Venga los tupes de amores Venga ese acordeón Y que venga ese acordeón Infamazos del barrio Saquicela Fuerza Mondana Buenas noches Atlantic City Venga Vaya cotis Ariel Ariel Hernández Máster Máster Juro Tampo Juro Tampo Juro Tampo Cumbia Cumbia Darwiperea Pa' mi chamaco Sonido Lobo Toda tu linda familia Dios se bendiga al canal Gracias por la invitación Sabor Como dices Venga ese cordón verón Baila Cochis Máster Serien Fernández Máster Máster Let's go Máster Báilele China Báilele China Venga ese sabor La cumbia Para mi banda de San Isidro Huilote P Patrisco Puebla Venga ese sabor Máster Venga ese sabor Máster Hoy Esa noche con Máster La traigo en mi sangre Y la vengo gozando La cumbia morena La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre Y la vengo gozando El Internacional Máster Hoy Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi alma Y me pone contento Y la cumbia que me hace un beso Un audio perro Un audio perro Que la cumbia es mi alma A toda Máster Mi alma y me pone contento Sonido en lobo Toda su linda familia Carrión La baile grande y el más chaparrito La baile grande y el más chiquitito Y la cumbia que me hace un beso Y la cumbia que me hace un beso La cumbia que me hace un beso